Ah, hermano, a ti fácil te mato Que entro a tu casa y creo atrasco ¿Sabéis por qué se llama rookie este chaval? Porque se cree que va a tener mucho atraso y ya se queda siendo un novato ¿Qué hablas loco? Si yo rapeando desintegro Si le meto bien guapo y al final siempre me enervo Si parece que rapeo y es que ya no estoy ni cuerdo Deja de rapear que me estás poniendo negro Me estás poniendo negro ¿Cómo que con mi dinero Juan Carlos se vaya a caza ciervo? La verdad, John, que los amo Hoy soy el amo y vosotros sois mis siervos Aquí fácil, te anulo Haces más ridículo que la película Crepúsculo Tú de MC Men no eres una copia Eres hasta su jodido homúnculo ¿Qué hablas loco? Yo rapeo, así que falta más Voy a meterle guapo para hacerle un cardenal Con tu dinero no hace nada Y están explotando a los españoles como tú Y gastándoselo el puto Bárcenas El puto Bárcenas, esto es el ras hispano No me hables de cardenal que te marco un vaticano Y ya lo seguro que lo saco pa' minar Tú vas a contaminar todo el puto Rapifano Aquí, hermano, la cosa se pone seria Rapeando siempre creo histeria A ti ya te he matado, chaval Y no te llamo Pablo Y nunca en mi vida entraría a tu iglesia Ay, que hablas loco, el Pablo se la saca Siempre mete duro cuando tocan los gualtrapas Me vienen los bispados y también los capellanes Salgo yo a rapear y dicen Avemus Papa Avemus Papa Pues claro que sí Muy gracioso que venga a sacarme parecidos a mí Cualquiera de la NBA Cualquiera de Will and Me Si es que es muy fácil Tengo hasta donde le he ido ¡Tiempo! Ponte, ponte Que no sea más bonita Venga pa' la foto, todos los chavales ¿Jurados? Es asco Tres, dos, uno ¡Rookie se lo lleva! ¡Bien!